Estas cinco mujeres no se conocían hasta hoy, pero todas tienen algo en común, han tenido cáncer. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y Ausonia ha querido conmemorar su décimo aniversario contando con ellas como protagonistas. Diez años colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer, que han marcado la diferencia. A ver, mi consejo sería que el pozo es muy negro, pero hay un arcoíris detrás y llegan. Realmente que no pare tu vida la enfermedad, sino que continúes haciendo las cosas y realmente puedes. Hablar con otras mujeres que han tenido un cáncer de mama, por supuesto que es fundamental, porque nadie como ellas te van a entender. Las cinco saben lo que es vivir el shock de la noticia, el miedo inicial a la palabra, pero también saben lo que es luchar, sonreír, ser positivas y ganar. Yo además siempre les recomendaría que no hay silencio en el cáncer, hablarlo, llorar, pegarte un momento de desahogo. La comunicación es fundamental en todos los ámbitos, es decir, fundamentalmente claro, con el equipo médico. Para mí lo peor fue el verme delante de un espejo, pero bueno, poco a poco vas aprendiendo a vivir con ello. Intentar ponernos guapas para vernos bien. El Día del Pañuelo, eso cuesta. Es muy duro los dos, tres primeros días, pero luego te adaptas a verte así. Hoy son las protagonistas de una exposición de fotografías en las que se muestran seguras, confiadas. Me cuido muchísimo más, he cambiado mi alimentación totalmente, hago ejercicio todos los días. Hay que celebrar todo, haber superado una experiencia como esta es para celebrar desde el amanecer. Gracias a sus campañas, Ausonia lleva más de un millón de euros donados, una ayuda que este año se duplicará para poder financiar un segundo proyecto de investigación. Es superimportante un abrazo, un beso, son gratuitos, ¿por qué no darlos? Ellas lo saben, tras un cáncer hay muchos sueños y aventuras, tras un cáncer hay mucha vida. Creo que el futuro es hoy y tienes que vivir el día a día tal y como viene. ¡Gracias!